Uno de los personajes más emblemáticos de las caricaturas de décadas pasadas es Popeye el marino, famoso por adquirir fuerza cuando comí espinaca. Pero ¿de dónde vino la idea de que la espinaca daba fuerza? Aquí te contaré la historia. Popeye fue creado por el legendario caricaturista estadounidense S. Seaguar. Al inicio Popeye no era el protagonista de ninguna serie, de hecho empezó como un personaje secundario en el cómic Thimble Theater, apareciendo por primera vez en 1929. Este cómic era originalmente protagonizado por Olivia Olivo, su hermano Castor Olivo y su novio, sí, Olivia tenía novio y se llamaba Han Gravy. En una de las historias, Popeye fue contratado por Castor y Han Gravy para pilotar un barco con el propósito de cazar a Bernice, una gallina mágica. Debido al interés de los lectores, Popeye fue traído de vuelta en otros episodios del cómic y se convirtió en un personaje más importante. Con el tiempo se robó el show y también a la novia de Han Gravy, es decir, se quedó con Olivia. Posteriormente se produjeron algunos cortometrajes que fueron muy populares en los años 30 y que se siguieron produciendo a pesar de que el creador murió en 1938. En estos cortometrajes era donde aparecería Brutus, o Bluto, el antagonista obsesionado con poner en aprietos a Popeye y dispuesto a pelear por el amor de Olivia, por lo que Popeye recurriría a espinacas sobre obtener fuerza sobrehumana y vencer al villano. Esto solo ocurría en los cortometrajes, ya que en los cómics él odiaba las verduras. En estos mismos cortometrajes, Popeye intentando convencer a sus sobrinos de que comieran espinacas, explica que él comerlas era algo que venía de su ancestro, Hércules. Popeye dice que Hércules olía a ajos para obtener sus poderes, pero que en un enfrentamiento contra el ancestro de Brutus, que daba la casualidad que era idéntico al mismo Brutus, Hércules descubre que comer espinacas daba mejor resultado. Bueno, y a la pregunta, ¿de dónde vino la idea de que el espinaca daba superfuerza? Tratando de encontrar respuestas fue que se crearon leyendas urbanas donde se decía que lo que hacía fuerte a Popeye no eran espinacas, sino marihuana. En los años 30, espinac era una palabra en clave para referirse a la marihuana. De hecho, el uso constante que le daba a Popeye a su pipa y además que en algunos casos succionar espinaca a través de ella daba material para crear algunos mitos. Esto fue incluso usado por un activista a favor de la legalización de la marihuana para escribir un artículo en el que también se hacía referencia al episodio de Hércules aspirando ajo. Sin embargo, lejos de este mito, la idea de que la espinaca producía superfuerza tiene otro origen. En 1870, un químico alemán, Erich Von Wolf, determinó cuánto era la cantidad de hierro en la espinaca, pero al transcribir sus apuntes accidentalmente obvió una coma decimal, y en vez de decir que la espinaca tenía 3,5 miligramos por cada 100 gramos, él escribió que las espinacas tenían 35 miligramos. Entonces fue cuando nació la creencia de que la espinaca era una fuente más que importante de hierro, un elemento trascendental con el que se produce hemoglobina y que por lo tanto permite que el organismo tenga energía. El error de la coma decimal fue detectado recién en 1937, después de que varios cortometrajes de Popeye ya se habían hecho, incluso uno en el que Popeye interactuaba con un niño real y le aconsejaba comer espinacas si es que quería darle su merecido a un abusivo que le hacía bullying. Finalmente, un artículo en la revista científica British Medical Journal trató de erradicar esta idea de la espinaca explicando este error cometido y diciendo que para una mejor fuente de hierro, Popeye debería haber masticado las latas. Como dato curioso debes saber que Popeye hizo que el consumo de espinacas aumentara en un 33% en Estados Unidos y que incluso la ciudad de Texas de Crystal City dedicada a la producción a gran escala de espinacas llegó a erigir una estatua en honor a Popeye por haber fomentado su consumo y obviamente haber aumentado las ventas. Bien, y eso fue todo, si es que quieres ver más material así por favor te invito a que te suscribas y si te ha gustado el video te agradecería mucho si le das like, conmigo será hasta en otra ocasión, chao.